¡Muy buenas chavales! ¡Escanamelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin tenemos trailer del evento del Six Invitational Es una pasada, ¿vale? Tengo que decir que, a ver, no lo he visto todavía He visto así unos pocos detallitos por encima, pero tengo que decir que estoy muy hypeado Ahora bien, ¿cuándo tendremos todo esto? Aún no lo he visto, igual lo hice en el trailer, no lo sé, ¿vale? De todas maneras, mañana tendremos mucho más información porque mañana se viene un día curioso Así que desde ya, dad un buen like, un retito de 3.000, 4.000 likes diría Porque 3.000 se os va a quedar corto porque sé que somos una muy buena comunidad Así que un reto de 4.000 likes y otra cosa no Pero mañana, estad muy atentos al canal, ¿vale? Así que nada, activad la campanita porque mañana se viene algo curioso Aún no puedo decir nada, ¿vale? Pero lo he dicho Mañana estad muy atentos Y en fin, ahora sí que sí, vamos directamente a reaccionarlo Lo he dicho, aún no lo he visto, lo veremos todos juntos En principio veremos todo el trailer sin decir nada Metiéndonos un poco de hype en el cuerpo Luego haremos un pequeño análisis de todo lo que hemos visto Y al final del todo, os dejaré el vídeo al completo, ¿vale? Para aquellos que quieran analizarlo más detenidamente Pues lo vean sin ningún ruido de fondo, mi cara, nada ¿Vale? Así que nada, ahora sí que sí, vamos directamente A ver el trailer de Six, en fin internacional Cinemáticas, maravillas, uff Madre mía, empieza el trailer, mi gente Six, universo de Six, presenta Obviamente, al valorar posibles amenazas futuras Están las que conocemos y las que no conocemos Pero siempre es lo que no sabemos, no sabemos Que posee el mayor peligro Imagina, el pasado y el presente transmutados juntos En el mejor posible futuro Empezaremos con el estadio ¡Oh! ¡Grecia! ¡GRECIA! Los echos de los pasos de los héroes Serán chicas de los futuros campeones Ellos van a venir de cada parte del mundo Así que puedan enfrentar a sus adversarios Los demás Y, últimamente, ellos mismos Que pasada, tío Dios, que hype What the fuck Here, in this crucible We will come together So that we may be stronger Apart Welcome To the program ¡Uuuh! ¡Mama! ¡Dios! ROD to Six Invitational 2020 15 de enero 16 de febrero Juega todos los fines de semana ¿Qué será esto? ¿Qué será esto del 15 al 16 de febrero? Que juguemos todas las semanas ¿Qué carajos es esto, mi gente? ¿Qué demonios acabamos de ver? Ahora mismo estoy, gente Muy, muy hypeado ¿Vale? Estoy súper hypeado Pero ya no solo por lo que vamos a tener Desde mañana Hasta el día 16 de febrero Si mal no recuerdo Parece ser que sí Que han dicho algo Pero bueno Simplemente dejan algo Pensad Mejor dicho Decid por aquí abajo ¿Qué es lo que pensáis Que vamos a tener mañana? ¿Qué pasará mañana? Solo digo Que lo he dicho Activas la campanita Y das un buen like Porque mañana se viene Un día muy, muy virito Así que vamos a verlo de nuevo ¿Vale? Vamos a ir viendo detalladamente Vamos a dejarle El volumen está bastante bien aquí Vemos Como habéis visto En este caso Al nuevo Six ¿Vale? A Harry Presentando todo esto Obviamente Al valorar posibles amenazas futuras Están las que conocemos Y las que no conocemos Pero siempre es La que no sabemos Que desconocemos Os digo una cosa El tema de cinemáticas Mirad Mirad esto Mirad Que pasada O sea Mirad a Harry Es que Hostias Madre mía La de Asile Me sabe En toda la frente En plan Madre mía Que bien he hecho estas coño Que guapo tío La que representa el mayor peligro Imaginad el pasado Y el presente Transmutados Que guapo Y además está digamos En su oficina Donde se nos presentó En el primer momento ¿Sabes? Dice Empecemos con el estadio O empezaremos con el estadio Y se ve la maqueta De un estadio Que en este caso está Ya destruido Que si os dais cuenta Estamos en Grecia ¿Vale? O sea Este es un estadio Que como pone ahora Por aquí abajo a la izquierda Es un estadio de Grecia Tomaremos lo antiguo Y le daremos nueva vida O sea Vida nueva ¿Por qué? Porque dice La región de Elis Grecia Quiere decir esto Que en algún momento De esta temporada Mejor dicho De este año 5 Vamos a tener agentes griegos Seguramente Si no ¿Por qué nos iríamos a Grecia? ¿Vale? ¿Por qué nos iríamos a un lugar Tan tan lejano? Que sí Que podrían haberse ido A Francia A Alemania A España Pero no Se van a Grecia ¿Por qué? El leco de los héroes Del pasado Será el aplauso Para los campeones Del futuro Mirad que guapo A ver si podemos ver por aquí Algo que no hayamos visto Anteriormente A ver si hay algún No sé Algo Un secretito Un algo por aquí Pero de momento No, mira Aquí pone 2005 No sé si pone 2005 Aquí pone 200 Aunque esto está tapado No lo sé que pone ¿Verdad? Qué pasada tío Vendrán de todas partes Del mundo Vale Os lo resumo ¿Vale? Bueno Por si no lo sabéis Va a ser como unas Olimpiadas ¿Vale? En este caso Una pequeña presentación De Bueno De fuerza ¿Vale? Una exhibición de fuerza En este caso De todas las partes del mundo Como él dice ¿Vale? De todos los operadores De todas las partes del mundo Hemos visto por aquí Este No recuerdo si es Sledge Pulse Thatcher Tenemos a Ivana Tenemos a Caveira Hemos visto también a Mira Hemos visto a Muffy Impresionante O sea Por cierto Cuando he visto a Mira He dicho Oh my god Qué pasada Tenemos a Termite Tenemos esta es Docaevi ¿Vale? Que así de primeras Por cierto Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Que esto suele tener Algún secretito Aquí Vale Como veis Cada uno tiene su taquilla ¿Vale? En este caso Esta es la taquilla A primera vista Esto es una Vector ¿Vale? Por lo que podría ser O de Gojo O de Mira Aquí delante Tenemos la de Docaevi Porque está justo delante Puesto Este diría que es No lo sé Parece un arma No sé qué arma es esta La verdad Este es el martillo De Sledge Aquí está la escopeta De Caveira Aquí a la derecha Tendríamos Esto no sé qué es What the fuck No lo sé Pero esto es para analizarlo Poco, poquito a poco ¿Eh? Qué pasada O sea, el nivel de detalles Que tienes En serio Qué nivel de detalles Hostias Mira lo que hay Vi con todo el pelo mojado En plan de haber sudado O lo que sea Y cómo Qué pasada Cómo mira así a Qué bien te ha hecho Cojones En serio Estoy flipando Cómo mira a su uniforme Como diciendo Es mi momento ¿Sabes? En plan No puedo defraudar a nadie Pero sobre todo a mí mismo Sale aquí saltando Creo que es Bleach Sale pegándole Sledge a A No sé quién es ese Al Mute creo que era Mira Zache tú corriendo Qué pasada Termites Qué pasada Qué cinemáticas más pasadas Uf Qué locura tú Madre mía Ojalá eso lo hiciera El Bleach de verdad ¿Sabes? No cegarte como un hijo perra Que es lo que es Mira qué pasada Toma Calvo Mira Caveira tú Hostia La pelea entre Caveira ¿Y quién es el otro? Que el otro no lo diferencio Lo he hecho Si habéis visto algún detalle Que merezcamos la pena saber O que merezca Mejor dicho La pena saber Dejadlo en los comentarios Mira, mira Qué pasada tío Mira qué pasada O sea Aquí seguramente O sea Ahora mismo no veremos nada Pero es que de aquí a cuatro meses Cuando hayan salido los operadores Diremos Hostias Si es que esta habilidad Ha salido en el trailer Del Six Invitational tío Así que poned a buscaros Vale A buscar no Poned a buscar Y veréis Algo de esa Mira la bomba tú El dispositivo de la bomba aquí Qué guapo A ver, a ver Quiero ver más detenidamente Qué pasada Cómo se rompe la bomba Que bien hecho está todo tío Vale Aquí parece ser que está arreglando El escudo a Bleach A primera vista Es lo que parece ¿Vale? Tenemos Mira las llaves inglesas Es que no lo sé O sea Sería ponernos a buscar y tal Qué pasada tío Qué locura Qué maldita pasada Qué bien está hecho todo tío Mira Bleach Hostia Pensaba que Bleach era calvo tío Y no es calvo Mira Mira qué pelaco tiene Madre mía Lady Rafaela El pelino que me lleva el Bleach Joder Siempre pensé que era calvo No sé por qué Mira Doc También sale para aquí Doc Qué guapo mozzi tío Qué pasada todos Hostia ¿Veis? Si os dais cuenta Son como dos equipos Sabes en plan Como que se han enfrentado Joder No sé Está muy guapo La Nospalays Nospalays Y todo el público delante tío Aquí en esta encrucijada Estaremos juntos Para ser más fuertes Por separado Qué pasada tío Bienvenidos Al programa Qué maravilla En serio Qué meta pasada Mira que Slash Como da el El toque No sé El toque de salida Para así decirlo Qué pasada Lo he dicho Estoy flipando Lo he dicho Juega todos los fines de semana Dice solo los fines de semana Así que No comprendo demasiado bien eso Pero bueno En fin No sé Estoy completamente Extasiado No sé Vosotros si esperabais Más Menos de De este trailer Pero es una locura Las cinemáticas son una pasada Os lo digo Son una malta pasada No sé Así que nada A partir de mañana Como ya he dicho Estaros muy atentos al canal Estaros muy pendientes De las notificaciones Activad todo lo que podáis La campanita Un reto de 4.000 likes Os dejaré ahora el trailer De fondo Sin ninguna intervención mía ¿Vale? Simplemente el sonido Un poco más alto Para que podáis escuchar Todos los detalles Qué locura tío Me parece una locura Y además la música Te pone en la piel de gallina En fin Lo he dicho Un placer Un placer Ese retito De 4.000 likes Para más Vídeos Y contenido de R6 Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós El pasado y el presente Transmuted juntos Into el mejor posible futuro Vamos a empezar Con el estadio Vamos a tomar lo que era Y respirar un nuevo Vídeos Los echos de los héroes Pastos Serán De los futuros De los futuros De todos los partos De todos los mundos Para que puedan enfrentarse Los grandes adversarios Los otros Y finalmente Los mismos Los grandes adversarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!